No tendríamos que haber viajado. Quédate tranquilo que cuando hablemos con el consulado la cosa se va a... ¿Consulado? Dejate de joder con el consulado, no se van a comunicar. Ni siquiera entienden lo que les decimos. ¿No sacaron el pasaporte? Bueno, cuando se encuentra que somos argentinos, vamos a llamar al consulado. Quédate, pelotudo. Sí, boludo, ¿por qué no le das una lección de derecho penal? Mirá, te cae una trompada, Santiago. ¡No, no, 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 no. Tranquilo, ¿ok? Ahora no te van a hacer nada, así que las terminan de chorro fui yo. Quédate tranquilo. Ahora se va a preocupar. Te vamos a que la señora va a se va a preocupar. Estás hasta la mano y seguís pensando en el aura. Acá te van a romper las bolas con el agua. ¿Qué te pasa? Es la mujer que amo, con la que me voy a casar. Habló todo lo que se me canta a las pelotas de Laura. Pelotudo. No, no, trense. Ru dynamismo. Calma. No, 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 ya estás perdido. No, 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 ya estás perdido. No, no, Toronto, Paris, no? Marco, Marco, se va a vivir, Marco. Por favor, déjame de acá, Marco, se va a la aura. ¡Gracias!